Bienvenidos a la plataforma online de competiciones profesionales. Crea tu ficha y registra tus equipos para inscribirte en las distintas competiciones de juegos y plataformas. Introduce tus resultados de cada partido en el bracket. Compite contra clubes de tu división, gana premios en metálico y puntos de ranking. En What You Play te ofrecemos distintas competiciones. Tú eliges dónde compites y cuánto quieres ganar. Los ocho mejores equipos de las primeras divisiones se enfrentarán en una final presencial, donde podrán demostrar quién es el campeón de temporada. ¿Eres un jugador u equipo y no tienes club? También tienes tu sitio en What You Play. Compite y demuestra tu nivel para que clubes profesionales se fijen en ti. Forma parte de algo grande. Compite en What You Play. Hola, buenas tardes y bienvenidos aquí a esta primera jornada de la división pro de What You Play. Soy Bondal, me acompaña Kizen. Hola, muy buenas. Pues sí, empezamos con este partido, la temporada. Y bueno, va a ser el partido de Overgaming contra 4K. 4K lo llamamos, 4K, 4K. Es que me recuerda mucho cuando era joven el Warcraft 3, el equipo de 4K, con Groovy y demás. La vieja escuela, me llegó a los Fields cuando vi el nombre de este equipo. Pero bueno, tenemos aquí un señor partidazo, los enormes de Overgaming, que ya lo conocemos casi todos los que seguimos la escena española, por su participación y la actuación que están haciendo en División de Honor, en otras competiciones. Y bueno, vamos a ver 4K, que sí que es verdad que está compitiendo también en SL, en muchas Go For Long, ¿no? Si no me equivoco, Kizen. Sí, en las dominos y bueno, la verdad es que están quedando arriba. Llegan a la final siempre, ¿no? Llegan a la final, sí. Así que por el momento apunta a un partido bastante, bastante importante. Vamos a ver ahora si quieren... Vamos a comenzar ya con esta fase de Picky Bans. Ahora mismo, nada, en unos segundos. Y nada, a ver qué podemos esperar. Recordamos a todos que tenemos este primer partido aquí de la tarde. Después en breves tenemos el siguiente, que son... Celerius contra Cool Life. Contra Cool Life Gaming también, otro sueño partidazo que... Los conocemos a prácticamente todos los jugadores, así que sin más, vamos a ver qué hacen la de lo que ya los jugadores. Vamos a ver si pasamos a esta fase de Picky Bans. Y bueno, primera jornada ya. Tenía ganas yo ya de volver aquí a la tierra de Andorra. Me encanta trabajar con esta gente. O sea, un besito a producción que nos está viendo ahí a través del cristal. En el muro, bueno, de momento esto no está nevado, por ahora. En el muro, esto es Beyond the Wall, ¿no? Sí, más allá. Estamos un poquito más allá, pero la verdad es que es un gustazo venir aquí. No sé, la producción. Tenía ganas de volver aquí a este What You Play. El último que hicimos con ellos, que bueno, ya lo sabéis prácticamente todos. Esta Season Cup que fue en Terrassa el pasado mes de mayo, que estuvo bastante chulo. ¿Victoria finalmente fue para Existence? ¿Ganaron? Sí, contra Suma. Contra Suma GG, ¿cierto? Y bueno, hay que decir que del equipo de 4K hay jugadores que estaban en el equipo de Play2Win, que bueno, fueron de los que les dieron problemas al equipo de Suma, subcampeón. Así que esperamos a ver qué es lo que pueden hacer. No son amateurs, no son amateurs precisamente. Así que bueno, vamos a ver si quieren. Cambiamos ahora que le den OK los jugadores, que vamos a pasar aquí a esta fase de Pick Events, pero no quieren. No quieren. ¿Está FK ahora mismo o...? Estamos, pero bueno, vamos a seguir aquí de momento comentando. Ven aquí conmigo, Kizen. Ahora sí que sí, pasamos ya a esta fase de Pick Events y poquito más. No sé tú, ¿qué conoces más a los jugadores? Porque tú estabas de analista en uno de los equipos en Paint Gaming. Bueno, en Paint, sí, pero claro, 4K tampoco lo he tocado demasiado. Claro, no, pero quiero decir que sí que estás a lo mejor, has visto un poquito que estás jugando en la escena española últimamente. ¿Qué nos puede decir ahora de las composiciones que se están jugando los bands, los colosos, los infames colosos? A ver, que me voy con el cable. Bueno, ahora mismo... Ahí está. Ahora mismo, Uber Gaming ha tenido esos cambios en la alineación, en el cual Innate, o Innate, o como quieras llamarle. Anteriormente Justiciero, anteriormente Dragón, anteriormente no sé. Previous, sí. Y estaba de suporte, ha pasado a la línea del top y ha entrado Dual, que lo vimos jugar Bardo, si no recuerdo mal, en la última... De hecho, el band de 4K ha apuntado directamente al señor Dual porque jugó un Bardo que, hablando mal y pronto, se sacó la campana en mitad de la partida e hizo un papelón, el último que hemos visto suyo. Es bueno. El first pick de Mordekaiser. Pues de Kaiser. A de Carrey, quiero decir, lo más loco que tenemos ahora mismo en el parche de los colosos, creo que es el Mordekaiser de A de Carrey. Sí. El compartir la experiencia... Cuenta un poquito, porque a lo mejor hay gente que aún no ha visto lo de los colosos. Pues, bueno, a ver, lo más roto es que puedes controlar el dragón. Si eres nivel 6, a partir de nivel 6 que tienes la ultimate ya, la definitiva subida, cuando le haces daño al dragón y si tu equipo lo mata, te llevas un dragón de gratis por el mapa. ¿Cómo entrenar a tu dragón? No hace falta que tires pokeballs ni nada, ya lo tienes. De hecho, he visto bastantes fanarts por ahí en plan arzas con su infame dragón, ahí en plan un mashup de Bordekaiser con el rey liche. Y está, bueno, el rey exánime, ¿no? Se llama en castión, es verdad, si el rey liche es el rey exánime. Y es que le pega bastante, la verdad, es que hay que decir que lo que hace Bordekaiser cuando tiene el dragón es una auténtica locura para pusear, para teamfight, para todo. Sí, sobre todo a nivel 20, que te puedes prácticamente solear el Nashor. ¿A nivel 20? Al minuto 20. Con Trinity y un dragón te soleas Nashor, eso está comprobado. Y bueno, por parte del equipo de 4K tenemos Braum, quizás el considerado mejor support del momento ahora. Sí, bueno, porque te ofrece ese engage, ese disengage sobre todo. Control en línea, buen roaming, tiene mucho. Aparte que emitirá una barbaridad de daño con el escudo y el Ise. El Ise, que es de los Kunglas que está más fuertes ahora mismo. Y bueno, había visto a Likos que también había jugado bastante eco, pero bueno, parece que no lo va a sacar, así que de momento. Y bueno, vemos aquí el pick de E3, que bueno, con Mordekaiser va muy bien tanto Nautilus como Thresh, cosas que te permitan coger a alguien y dejarlo quieto un rato para que él pueda dar esos 3 Q. Recordemos que cuando activas... Los 3 golpes infames de Mordekaiser. Cuando activas la Q, pues el primer golpe da, el segundo pega mucho más y el tercero... Destruye. Vale, de hecho se comentaba en Reddit hace poco que para lo que hace el tercer golpe de la Q de Mordekaiser, el efecto visual es demasiado leve. Como que tendría que lanzar rayos o avisarte o que alguien te apague el monitor para que te des cuenta de que no tienes que acercarte a eso. Porque es verdad que hay one hit, es una skill que puede matar de un solo golpe. Pero bueno, finalmente no ha sido Thresh para Duel. Vemos que es Tamkench, puede ser perfectamente top, no tiene por qué ser support para Duel. Y Econator, que se va a atrever con su leasing. ¿Quién jugó? ¿Quién jugó Tamkench? ¿Jungla? Creo que fue el equipo de PAM. El de PAM fue Kevin, sí, bueno, Godlike. Sí, bueno, también el que se cambian los nombres. Godlike, previously Kevin Loves You, previously... Sí. Y Star for Kevin, sí, sí. Sí. Con buen resultado. Hay que decir que hay una cosita ahora, los que si veáis Reddit lo habréis visto por ahí... ¿Tú has visto el bug que hay con Tamkench? No, con Tamkench, con el lobo. ¿Alguna aplastar en el lobo? Creo que no, no lo he visto. Todo el mundo sabe que cuando lanzas a aplastar en la jungla, obtienes un buffo, depende del monstruo que hagas al aplastar, vale. Si te hagas a aplastar al lobo, sacas un espíritu que te cubre la jungla. Sí. Vale, con Tamkench te puedes comer el lobo, lo escupes al lado de tu torre, y como está en la parte inferior del mapa, si divides el mapa en dos, está en la parte inferior del mapa, lo smiteas justo ahí, y el espíritu, en vez de quedarse en tu jungla, se va a la jungla superior donde está el otro espíritu. O sea, desde nivel 1 puedes tener un ward gratis que persigue en la jungla enemiga. Bueno, dura un minuto, pero bueno, ya es algo. Oye, sí, pero para coger los swap de líneas, para tener control del jungla enemigo, si están haciendo doble jungla o no. Bueno, supongo que Rito ya lo cambiará esto. Hace tres meses de ese bug. Bueno, vamos, se toman su tiempo. Ahora se ha visto, porque es verdad que con Tamketch ha sido más fácil, pero bueno, vamos a seguir un poquito con lo que estamos viendo. Vemos aquí a Surimeño, al señor Azir, para Azarkendi. Bueno, una Jinx, una hipercarry, que junto con Braum y Elise puede estar bastante bien. Además, Azir te protege. Sí, la verdad es que es eso, que pueden hacer una composición de proteger al carry. Y bueno, no sé si veremos el pick de Lulu finalmente, pero podría ser bastante. Eso iba a decirte, me falta Lulu piqueada. Y Twisted Fate, que es el que se dice que será el pick que se verá más en los mundiales. En los mundiales, lo están spameando todo el mundo en la solo Q coreana. Hasta los equipos occidentales que se han ido a Corea a jugar entre ellos y con solo Q, que no están haciendo scrims con ningún equipo coreano. Están spameando Twisted Fate, si es más lejos, Incarnation lo está spameando como si no hubiera un mañana. Pero además, Twisted Fate están jugando mucho LeBlanc, también asesino, también contra Twisted Fate en línea. Y demás, pero si todo tiene pinta, que no sé qué cambia mucho en el 5-18 en el siguiente parche, que Riot ya ha dicho que no quiere cambiar mucho el juego de cara al Wolves. De hecho, al final ni va a sacar campeón nuevo probablemente, lo retrasará para después del Wolves. Está hablándose ahí. Si todo sigue como hasta ahora, Twisted Fate es muy probable que veamos mucha aparición del señor de las cartas de este gambitero. O muchos Bans, también, dependiendo. O muchos Bans de Twisted Fate. Sí, pero es que tampoco es un Bans Twisted Fate. Que tiene muchos contras en línea. Lo juegas mucho en equipo rojo para contrar algo. Sí, pero no sé quién... Había un jugador de estos de equipo de Wildcard que creo que jugaba muy bien Twisted Fate, así que probablemente... Y, bueno... ¿Nautilus Top? Pues es un Protect de Carry, pero distinto. O sea, te ofrece mucho CC en esa top lane. Y, bueno, la verdad, es bastante molesto. A ver, es una línea de besugos la top lane. Malfight y Nautilus es una línea que da igual las veces que los ganques, da igual lo atrás que se queden. Ambos van a hacer su función. Sí. Y vamos a ver ahora las estrategias que coge cada equipo. Porque, bueno, a lo mejor les interesa hacer... Interesa. Interesa hacer el swap de líneas. Porque ahora mismo, contra Mordekaiser, o lo estompean en early, o se va a hacer un monstruo poco a poco. En el momento, a ver, estamos viendo cuando se ve Mordekaiser de AD Carry con un support tanque. Tamkenz, Braum, Leona... Ambos empiezan con el escudo Reliquia. Y se van curando. Se curan el uno al otro. Además, la W de Mordekaiser cura. Es muy difícil. Y además, Mordekaiser va a ganar experiencia como si estuviera solo. Lo normal es que Mordekaiser sea nivel 6 cuando la botlane enfrente sea nivel 4. Esa es una ventaja brutal. Tanto para luchar en línea como para el cajón. Por eso, normalmente, suele el otro equipo hacer el swap para evitar esta ventaja. Para obligar a equilibrar y eliminar la pasiva de la W de Mordekaiser. ¿Qué problema hay aquí? Que si le fuerzan el swap de líneas, Tamkenz va a hacer buen roaming. Porque además, con Twisted Fate y con Lee Sin, puede hacer muy buenos tricks en la jungla. Tiene bastante buen asedio a las torres. Y puede tirar bastante rápido a las torres. Y entonces, ahí... Me ha faltado Tristana. Eso iba a decirte. Que veo raro... Veo bien Mordekaiser la de Curry. Porque está claro que Mordekaiser la de Curry. Es una cosa que es pico-ban. Así ofrece pick. No ha habido más disputa en ese sentido. Pero, viendo que el otro equipo ya estaba encaminando al protect de Curry con un Brown, con el Issa. Y luego hemos visto el pick de Azir, que también no ofrece mucho pill. Yo creo que una Tristana antes que una Jinx. Porque es un equipo de late. Y Tristana es más segura en línea que Jinx. Y más en swap de líneas. Tira las torres antes a nivel bajo. Por la explosión de la bomba. Tiene escape. Sí, la verdad es que... Jugará mejor Jinx. Con ese malfite lo tendrá un poco complicado. Así que vamos a ver cómo lo juega. Y bueno, también hay que decir la ultimate de Tamkenes. Que te transporta. Entonces, aquí como juegan con los teleports y... A ver, no es mucho rango, pero es verdad. Que Tamkenes coge a Mordekaiser más ulti de TF y TP de Malphite. Se puede liar. O sea, pueden hacer un 4 contra 1 de forma muy rápida. Bueno, rápida. El ultimate de Tamkenes no es lo más veloz del mundo. No, pero si llega antes el TF ya se lo pone bastante en bandeja. A ver si no. Porque claro, ya entra el trabajo en equipo. El timing que hagan de las skills y tal. Porque el ultimate de Tamkenes falta que te tire de las orejas para decirte que voy y vete de aquí. Sí, porque... Se toma su tiempo. Eso no lo he entendido. ¿Por qué le han puesto ahí que te salga el equipo contrario? Sale, sale ahí... Sí, no, pero es que además sale el sonido de peligro, ¿sabes? Ah, claro, claro. Como si fuera Rengar. Claro, como si estuviera un Rengar. Para que te metan miedo en el cuerpo. El interrogante... El Stamag, el Caution. Sí, el pink. Cuando haces el pink rojo de... Sí, pues podrían poner eso cuando te viene un Rengar. Cuando Rengar hace Ultimate deberían hacer el pink global a todo el mapa. Bueno, el problema es cuando hay una Evelyn y un Rengar en el equipo contrario. Que dicen, ¿me están viendo o qué está pasando aquí? Yo esas partidas no las juego. Es imposible. Cuando me toca de carry, veo en otro equipo. Rengar, Mordekaiser, Fizz medio, Diego. Ya está. Venga, un saludito. Primero objeto, Quicksilver Slash. Segundo objeto, Quicksilver Slash. Y zonjas. Nada, pero bueno. Vamos a ver un poquito las composiciones. Ahora sí, entrando un poquito más en materia en este último minuto. Antes de que empiece la partida. Dinos, Kizen, por parte de Overgaming. Arriba, abajo. Pues tenemos a Innate con Malfite. Con Ators con... No, no, Malfite. Si vamos a hablar, vamos a hablarlo bien, por favor. Es que ya es como Shakespeare, hay que esperar, eh. Que ya está, que eres Capagán y no sabes hablar. Vale. Vale, ya está. Con Ators con Lee Sin. Twisted Fate. Lo digo con más acento o no? A ver, repite. Twisted Fate. Está bien. Bien. Lo compro. Para Neptuno tenemos a Mordekaiser, jue 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 jue, Brasil número uno para Zigu. Y finalmente, Tamquins para Dual. Bueno, y por parte de los señores, los cuatro reyes que llamo yo, For Kings, vale, para 4K, tenemos al señor Mikiroki con Nautilus, tenemos también una Liss en la jungla por parte de Lycos, Zankert que va a jugar esa Thier, y bueno, Jinx Brown en la botlane. Todo apunta a un cambio de líneas. Sí. Necesario por parte de 4K para que la partida no empiece en contra. Sí, y sobre todo serán importantes esos primeros compases de la partida, coger la visión para... El Google Tankens. Es lo que debería hacer ahora mismo el equipo de overgaming, coger esa visión en la jungla enemiga para ver si hacen ese swap de líneas finalmente o no. Sí, deberían hacer ese deep warding, ¿no? Que a nivel uno se juntan todos, se meten hasta la torre de tier dos enemiga y colocan las wards tanto en la salida de la base, como luego también la rampita esa que va a ir nueva a un lado, para ver que no se va por ningún lado y pillar. Y por cerca de los raids también, para pillar la visión si van desde medio. Exacto. Vale, entonces para evitar ya o saber actuar en consecuencia de un swap de líneas o un no swap de líneas. Va a beneficiar mucho overgaming este primer planteamiento de nivel uno para ver cómo coloca sus jugadores en las líneas. Sí. Si lo hace bien 4K, puede sacarle mucha ventaja, dejar un poquito fuera de la partida a ese Mordekaiser y a raíz de ahí puede haber partida. Esperemos que lo hagan consecuentemente. Esperemos que lo hagan consecuentemente. Así que sin más, vamos a pasar ya aquí adentro de la partida. Tenemos ya a los jugadores del spawn y arranca la primera partida ya aquí este overgaming contra 4K. Primera jornada, primer partido de esta liga pro de WhatYouPlay. Y bueno, que ganitas. Que ganitas. Y bueno. Vamos que salen ya los... No habrá quita el chat de un momentín porque siempre se buguea esto. Y bueno, tenemos la primera pausa del partido. Y se acerca el teclado porque estamos aquí. Y ya está. Y ya está. Pues primera pausa. Bueno, pues... Y no se dice eso, que si hay una pausa el partido será buenísimo. Bueno, pues lo dice Ernesto, pero lo dicen todos los partidos. Sí, bueno, y a veces no pasa, ¿no? Y por estadística digo yo que por estadística... Algunos no será. Claro. Entonces, poco más que hacer. De momento estamos aquí con la partida pausada. Vemos que ya han consumido 30 segundos de la pausa. Se les va a acabar en nada. Y bueno, sí que hemos visto que Ziku empieza con ese escudo de reliquio. Sí, claro. Al igual que Brown. Y que es lo que estabas comentando anteriormente. Y vemos a Malphite bastante agresivo con ese manillo de Doran. Parece que hay que estar con el problema al conectar en la partida. Ha sido un boxplot de esos buenos. Y cosa importante, viendo lo de aquí y desde fuera, así por encima, viendo cómo están saliendo de base los jugadores. Parece que 4K va a cubrir la línea de 5 estándar, que se pone cada uno para cubrir cualquier... Sí, el apánico, que me lo llamo yo. Ah, él lo comía. Sí. Está más apañado así. Mientras que por parte de Dober Gaming, sí que he extrañado todos juntos a esta línea central. Sí, bueno, vemos que por su parte Ziku se dirige hacia la botlane. Mordekaiser está a su bola, hace lo que él quiere. No hay problema con esto. Y bueno, no sé, poquito más que comentar ahora. A ver si consigue volver a la partida al señor Stark. Sí. Porque ahora tiene algún tipo de problema de conexión. Y bueno, quitando esto, a mí... Vale que tiene Mordekaiser el equipo de Dober Gaming, pero a mí por composición, sobre todo por ese Fir y ese Brown, me gusta más el equipo que está planteando 4K. Va a depender mucho del nivel 1 que hemos dicho. Y cómo colocar las líneas, cómo van a poder jugar o pelear contra ese swap de líneas posible, más que probable, Dober Gaming. Y esa parte debería esperarse. Y es que, bueno, ahí todo dependerá de si Zikurad consigue matar al carry con la ulti y a partir de ahí coger más kills. Hombre. Y está complicado con la composición que se ha cogido 4K, que ha sido bastante de defender al carry. No ha sido la típica con Lulu, que no estaba baneada tampoco. Es que lo iba a decirte, es que Nautilus, estando Lulu abierta, y aparece que Lulu puede castigar mucho a Malphite en línea. No sé, quizás que no se siente cómodo jugando Lulu. Ha prefido optar por Nautilus, un pick mucho más estándar, más básico de jugar, más de apretar R y te olvidas prácticamente. Tienes que estar delante y molestar poquito más. Con Lulu sí que a lo mejor tienes que controlar más los timing de los escudos, de la velocidad. Y ha optado por dejarlo así simplemente e ir a lo fácil o a lo efectivo. Pero sí es que en esta composición que tenemos con Alicia Phil James Brown, una Lulu en top, les hubiera dado probablemente todo el late game que necesitan. Sí. Y bueno, sigue teniendo problemas. No quiere jugar, está que entra y que sale. No sé, no sé si esperemos que arreglen ahora relativamente pronto ya, porque yo estoy ansioso. A mí no me puedes poner aquí, ponerme de pie, empezar a castear y pausa, y te cortan el rollo. Y ya está. Claro, yo para esto no vengo a Andorra, es decir, me quedo en Valencia y ya está. No me estoy sentado en mi hamaca. Pero eso no se vamos a ver. Vamos a ver un poquito, a ver si comentan aquí un poquito por el chat sobre lo que hagamos. Vamos, bueno, aquí he visto un comentario que dice que si gana 4K mañana vamos todos a misa. Yo... Pues vamos a ver. No, yo aunque gane no voy a misa. No. Me pilla lejos. ¿Qué pasa? ¿Te derrites ahí, no? No, no, que va, no es en plan así el exorcista, es en plan de que estoy en Andorra y mañana estoy en Barcelona y mi parroquia es de Valencia, claro. Tienes la sagrada familia y que es bien bonita. Tengo la piedra de hogar puesta en Valencia. Yo no puedo ir a una de Barcelona porque me tachan de ventas, de cambiar capas, entonces no puede ser. Pero bueno, no sé, poquito más que comentar. Estoy ya esperando un poquito que empiece la partida y bueno. Y el partido de luego, que vamos a tener luego más adelante Celerius contra Cool Life. Yo critiqué el equipo de Celerius hace relativamente poco. ¿Sí? Un poco, un poco. Bueno, no solo fue Celerius, hay que decirlo. Bueno, ya, pero hoy juega Celerius. Es que justamente es que a Cool Life Gaming no lo critiqué, al contrario. Dije que Gerón depende del estado de forma en el que vendría y tal. Sí. Y que sí que tenía opciones. Ambos equipos no han empezado de la mejor forma de las competiciones que hemos visto. No, ha empezado un poquito peor Celerius, pero... 0-0-2 la primera semana. Pero parece que va recuperando. Así que les falta coger un poco... Es que claro, estos equipos que se crean y llevan poco tiempo entrenando, les falta coger la dinámica de grupo. Es claro, sin ir más lejos, mira, Overgaming, tiene un equipazo. Sí. Con Fraxis era el chico que estaba en topless. Sí, estaba en Fraxis. Tiene un equipazo, pero por la falta de entrenamiento previo a la competición, por la falta de sinergia y comunicación entre el equipo. Claro, es que era... ¿De dónde es Fraxis? Es que no me acuerdo. Sé que era extranjero, pero no... En Narnia, no me acuerdo. En Narnia del Norte, ¿no? Y ya está. Y entonces, claro, hay también problemas de si no todos hablan inglés bien... Hay que decir que para jugar al LoL en equipo en inglés no hay que saber mucho. No, pero bueno, ayuda. Ayuda, pero que te puedes saber las cuatro palabras, como cuando vas a ligar. Quiero decir, no hace falta saber más para comunicarte en el LoL, por lo menos. Quiero decir, Kang, TP, Kang, Yes, No. No. El año pasado en el Wolves, no fue el equipo de Insek y no sé quién más, que eran dos chinos y tres coreanos. Por Pinks. Se comunicaban, sí. Todo por Pinks y por Go o no Go. Y estuvieron en la semifinal del campeonato del mundo. Se van diciendo Go o no Go. Bueno, también tienen ya más el teamplay cogido de saber jugar. Pero no quita que sea un equipo nuevo con gente que no comparte idioma, es lo que quiero decir. Que es muy básico que te falta para League of Legends. No creo que realmente el idioma fuera el problema de comunicación. La comunicación era el problema de comunicación. Vale, que yo puedo saber tu idioma, el castellano, no el catalán. Puedo saberlo y aún así puedo no comunicarlo bien contigo o cualquier cosa. Yo creo que es lo que ha pasado con Overgaming. Veremos ahora con Innate, con esto que está ahora en la top lane, veremos si funciona mejor, al menos. Bueno, ya era top lane, era antes de hacer el redroll esta temporada a la bot lane. Sí, entonces, bueno, yo recuerdo hace tiempo también que sacó una karma en top y destrozaba con karma top. Ya está jugando SOAP esta semana. Como dato, karma top. Pues vamos a ver. Se está jugando cosas muy raras en... En Corea, para... En la página web esta de tracking de pros, ¿vale? En el bootcamp, que puedes ver todos los jugadores tanto de CLG como TSM, Origin, Fanatic... Aquí me dejo. ¿H2K? ¿Está? Sí. H2K y el otro americano, Club 9. De los seis equipos, puedes ver su solo Q en Corea, que hay un stream 24 horas con sus partidos y tal. Y se están jugando cosas bastante raras. Quitando que ahora el jungla de CLG va a ser Juhi, que era midlaner, que tiene más jugado LeBlanc y Azir y luego Lee Sin, y va a ser jungla porque el tío era midlaner. Y le toca ser jungla porque el Smithy no puede ir. Hace poco se veía por solo Q en Azir con un devorador. Ya, bueno, pero... Pero no creo... No, 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 no. No funciona, no funciona eso, eso no es así. Pero quiero decir que ahí se están jugando cosas que he visto. Aparte el Twisted Fate de Incarnation está jugando muchísimo. ¿Quién era? Faven creo que tiene más jugado LeBlanc, Echo... Y no me acuerdo quién era el tercero. Pero vamos, están jugando mucho más asesino. Asesinos y Twisted Fate. Bueno, supongo que ya banearán a los colosos. Los colosos no los tocarán o... No lo juegan nadie. O a lo mejor los ha baneado un Riot ahí de... Los tiene quitados, ¿no? No los podéis jugar. Para que tengáis seis vans de verdad en el torneo, estos los quitamos directamente. Es que hace tiempo que se lleva pidiendo esto de... Queremos más vans, pero... Sí, cuatro años. Cuatro años. Y lo que... Bueno, cuatro tampoco... No, tres, tres, sí. Fuera bromas, tres años sí que la gente iba pidiendo más vans. En 126 campeones, que ahora con itemización y con colosos y tal, hay más viables que antes... Sí. Con 126 campeones disponibles no puedes tener solamente seis vans. Porque... A ver, puedes tenerlo. Si no fueran los seis vans obligatorios que tienes que hacer o pierdes la partida. Entonces Riot creo que tiene que hacer algo importante ahí. Claro, es que lo que molaba antes en la Season 1 o 2 es que tú no baneabas a lo que estaba roto. Baneabas a lo que jugaba el otro. A las personas, claro. Si no baneo los colosos, es capaz que el bronce 32 que tenía delante con Darius se haga la partida. Sí, porque pilla kills y de repente... Puede pasar, puede pasar. Y eso yo creo que en un juego competitivo a la altura que es el League of Legends no debería ocurrir nunca. Simplemente el que tengan esa opción de poder hacer vans de verdad a los jugadores. O sea, porque si lo hacen al equipo... O sea, si lo haces en la metagame actual, no estás pensando una tráctica. Estás haciendo lo estándar. Y debería enfocarse más a que banear y que piquear contra ciertos equipos. Y vamos a ver que dicen algo por el chat interesante o... A ver si comentan por aquí. Vamos a sacar aquí... O hacen preguntas... ¿Por qué no miramos entre ellos y no miramos a la cámara? Pues porque es la maldita costumbre. Hablamos tal cual. Cuando hablas, pues es lo normal. Miras a la persona con la que estás hablando. Es educación. ¿Ha hecho el colegio? Vamos a ver. No, fuera broma. Sí que es verdad que aquí deberíamos mirar más a la cámara a la hora de hablar. Pero es la falta de costumbre. Yo estoy acostumbrado a estar a lo mejor... O en mi casa o en el que he estado hablando con una persona comentando algo y le miro a la cara. Es la costumbre. También es verdad que se me hace raro mirar solamente a la cámara y estar hablando con él... Porque queda muy de serie americana de... ¿Qué te parece, Kizen? ¿A que sí? Queda muy de americanada, ¿no? De mirar a la cámara mientras sonríes ando al lado. Entonces hay que buscar aquí el híbrido perfecto y nos está costando un poquito. Es primer día en plato después de vacaciones. Estamos en Andorra. Hay una tormenta de nieve. Bueno, no. Me hace un calor que flipas. Pero bueno. Pero estamos bien. Bueno, atención que parece que hemos vuelto a la partida con reproducción. Que se te van las barbas. Llegamos ya. Ahora sí que sí. Esperemos. Pero yo no le he escuchado reconectar a... No, yo tampoco. A Starks. Yo no le he escuchado reconectar. No sé si es que... Bueno, se está moviendo. Así que si se mueve, está vivo. Y atención que ya va a castigar. Ahí la carta dorada. Ahí Surima. Bueno, Zarken. Y bueno. Vemos esos wards en esta midlane para coger un poco de visión por si rotan por ahí también la botlane posible. Y bueno, con Andorra que está... Likos. Madre mía, porque Likos acaba de quedar un poquito aliento de vida. Y empieza aquí la pelea de besugos en esta toplane. Bueno, ya he buscado otro nombre que no sea un poquito tan despectivo de pelea de besugos. Vamos a decir, pelea de titanes lentos. Vale, ojito porque aquí Echo puede estar en problemas. Viene Neptuno aquí a hacer un poquito esta cobertura. Sí, quieren básicamente que vaqueen más tarde. O sea, desgastarles un poco para que tengan que vaquear. Y que empieces a jungla más tarde. Pero bueno. Sí, y también así no le dejas coger la ventaja de la iniciativa. El acercarme a poner ward, si estás tocado ya no lo vas a hacer. Y bueno, vemos que ha vaqueado la botlane de 4k y se dirige hasta la toplane. Sí, finalmente lo que comentábamos de este lameswap para poder denegar la parte pasiva de la W de Mordekaiser. Sí. Y bueno, se van a dirigir básicamente... Miki Lu va a compartir experiencia con Likos. Ajá. Y bueno, es lo estándar. Entonces seguramente después pasarán a la jungla superior y ya irán a tirar esa torre del top. Pero esto podría dar el primer dragón a overgaming. Tienen que mirarlo bastante bien los chicos de 4k esto. Sí, la verdad es que a mí no lo ha hecho bien 4k, lo que comentábamos. El lameswap tenían que proponerlo. Lo han intentado a ciegas, ya que nadie ha guardeado. Y bueno, de momento se ha salido agua en la jugada. Veremos cuánto le dura. Veremos si Mordekaiser puede sacar provecho de eso. Porque es lo que necesita overgaming. Esta composición irá a que Mordekaiser sea el killer del equipo. Sí, y bueno, vamos que van a su blue directamente. No se lo piensan. No van a línea, van al blue. Es un buen movimiento. Porque si sabes por lo que sé que han empezado un doble jungle arriba, lo tienes regalado prácticamente. Abajo no hay nadie, el medio está liado. Y cuidado que ahí podríamos ver un 2 contra 3 en el azul de... 3 contra 1. Ah, no, están aquí los 2. Está aquí Econator, está Innate. A ver si los localizan. Está guardia de visión bien colocada para ver que estaban en los lobos. Pero bueno, va a ser azul por azul. Sí. Ojito porque puede haber pelea muy bien este aplastar de Likos. Likos o Laikos. Pues están problemas. Econator recibe daño. Ojito porque llega aquí el golpe también de este brown. Tiene que salir de ahí. Mientras tanto Neptuno se está pegando con Zarken. Ojito, Innate. Tiene que usar el destello para saltar a la torre. Dos destellos forzados. Por parte de 4k para overgaming. Y cuidado, cuidado Zarken. Que ahora flashea fuera Neptuno muy bien ahí con esa carta dorada para forzarle el destello al surimeño. Y le sigue muy bajito que llega aquí el destello con esta carta dorada para ese stun. Econator con Lissing que impacta la primera Q. Main, main, destellin me know. Y ahí se queda. Y ha visto ya que había más gente por ahí y he dicho pues... Aquí no ha aparcado el coche. Yo me voy para casa. Y bueno, mucha experiencia que va a perder ahora mismo. Bueno, experiencia no porque se va a quedar ahí. Pero sí que es verdad que el farmeo a estos niveles de Azir no va a poder hacer todo el farmeo bien debajo de torre. No. Llega Elisa a ayudarle y a coger experiencia de hecho. Y bueno, pues vamos a ver aquí que van a forzar la torre lo más rápido que puedan. Tampoco tira muy rápido las torres Mordekaiser. No, está a su ritmo. Es el señor del metal. Se lo toma con calma. Pero está en plan como una balada. Con calma pero pegando. Ahí está. Poquito a poco. Poquito a poco. Sí que también además Mikilus sigue con esta parte de la jungla. Aún tiene el teleport disponible. Y si abajo no tira la torre... Que supongo que deberían tirarla porque está el Conactor esperando ahí. Ve que no viene nadie y se mete con ellos a tirar la torre antes. Sí. ¿Qué no puede hacer más? Bueno, lo raro es que haya permanecido allí y no haya rotado a la botlane. Sí, ha decidido quedarse ahí. La primera torre de la partida que cae en manos de Overgaming. Y esto va a ser bastante malo para el equipo de 4K. Sobre todo se hace un dragón ahora. Sí. Porque lo tienen regalado. Dos personas arriba. Mikilu que con 6 de farmeo se ve obligado a quedarse la experiencia y el farm de esta línea que tiene la línea de bot hasta su torre. Y bueno, este dragón que como decimos va a ser totalmente gratis. Porque además Lee Sin tanque en Chimor de Kaisers los tres lo pueden aguantar perfectamente. Sí, está tanqueando Dual que tiene tanto ese escudo como el escudo gris. La regeneración junto con transformable de escudo. No es Mechatankent. Sí, ahí. Mata esta cosa de 4.000 de vida dos veces. Es como, ¿qué me estás contando? ¿Estamos locos o qué, tío? Pero bueno, aquí sigue también Inei defendiendo la torre como buenamente puede. 14 esbirros matados. Bueno, lo está haciendo bastante bien. Está teniendo más problemas aquí Mikilu que ahora recuperará un poquito. Porque se acerca esa oleada de minions. Y bueno, aquí ya vemos que Dual ha rotado a esta top lane y cuidado porque se acerca. Viene Laikos. Viene Laikos. Laikos busca. Laikos no es un buscador. Sino un buscador. Hombre, aquí este Cocoon sobre Dual. Pero aguanta mucho este Dronkens. Es una locura. Intentas idearlo. Aunque está en 3 contra 2. Laikos recibe bastante daño. Cuidado porque Tanks empieza a pegar. Se lo puede comer en cuanto baje. En cuanto baje. Se lo va a comer. Salta al otro lado. Encima de los minions. Este flash se lo come Dual. Ojito lo tira para atrás. Laikos no tiene nada. Está vendido. Tiene que flashear. Fuera de ahí. Dual lanza este segundo escudo. Madre mía. Lo que aguanta Tanks. No pueden bajarlo. Se queda Innait. Están en 3 contra 2. Y no han podido sacar nada. Probablemente tienen la torre ahora. Sí. Bueno, ha sido forzar ahí lo máximo que han podido para sacarlos de la línea y pillar la torre. Y la verdad es que están todos bajísimos. Pero no. Se van a arriesgar al posible gank. No. Se saben que Conator puede estar por la zona. Ya que lo pueden intuir porque no hay ningún guardia de visión colocado en el mapa. Para nadie. En ningún punto. Y defiendirse para atrás. Deja en la torre. Morirá otro día. Ya está. Está punto de caramelo eso. Y sí. Se quedamos de caixa de arriba. Que le da igual lo de la pasión a la W de compartir experiencia. Va un poquito por detrás de Jinx. En cuanto a Farmeo se refiere. Sí, bueno. Pero es bastante bueno el movimiento este. Ya no hay ningún objetivo en la botlane. No está el dragón. Entonces enviar a esa botlane a top es un movimiento muy bueno por parte de Wargaming. Que bueno. Se adentra en la jungla enemiga. Sí, vemos cómo está con 1500 de oro de ventaja aproximadamente. Y van muy tranquilos. Está W. Este escudo que tiene Figu. Para ayudar un poquito a que corra más eco. No les han visto por poquísimo. Estaban ahí. Y ahí sí que los han visto ver pasar para allá. Y ojito porque Dual puede estar en problema. Está completamente solo. Vienen que viene ahora Mordekaiser también con Lee Sin por atrás. Ojo. Llega el teleport de Neptuno. Esa carta dorada que impacta sobre Brawn. No va a ser suficiente. Dual recibe daño. La Q de Lee Sin de Conator impacta. Pero no se puede meter debajo de la torre. Ojo el daño que recibe Neptuno. Dual cometa a tu compañero. Sácalo de ahí. Y esto no va a ir a mayores. Neptuno está muy muy tocado. Mientras tanto vemos cómo Zarken está en medio puseando. Sí. Y van a subir. Ahora mismo quieren forzar esta torre de Wargaming. Y bueno estamos viendo rotar al equipo de 4K hacia arriba. Tiene teleport recordemos Mikilu. Así que van a defender la torre. Cuidado porque esto puede ser problemas para Overgaming. Aunque no va a ir a mayores. Sí se van a retirar antes de que dé tiempo a que llegue el equipo completo de 4K. Y bueno está cogiendo bastante ventaja poco a poco Overgaming. Que está sabiendo escoger sus batallas. Bueno más que sabiendo escoger. Está haciendo bien la parte de huir de esas batallas. Ya que ahí todo ha empezado porque han cazado dual en 2 contra 1. Su equipo estaba cerca. No luchar es escoger la batalla también. Dices aquí está. No. Bueno. Bueno de igual. Ya otro día lo hablamos. Pero sí que es verdad que dual arriesga. Aunque hay que decir que Tamkench aguanta lo que no está escrito y parte del extranjero. Y se puede permitir ese lujo. El pégame. Que encima me voy a currar un poquito. Y como vea que haya mucha pelea. Me como a mi colega y me piro. O sea no va a haber cero dramas. ¿Vale? Cero. Cero. Siempre Smile. Y aquí sigue esta línea de 2. Este Mordecaise y este Tamkench. Morde que tiene ya ese bacteriófago completado. Un poquito distante en cuanto a farmeo respecto a esta Jinx. Pero tampoco se le ve preocupado. No. La que coja su dragoncito estará feliz. Ahora el siguiente dragón probablemente. Ya que si mantiene esta ventaja de oro. Que gran parte de ella es por la torre. Hay que decir. Sí. Lo llega bien colocado. No. Pero igualmente los farmeos están bastante igualados entre los dos equipos. Sí. Lo que no tiene uno tiene el otro en otra línea. Sí que es verdad que en farmeo está bastante equilibrada la partida. Quizá un poquito por delante. 4K por los de Jinx. Sí, por farmeo. Por lo que lleva Jinx ahora mismo. Es la única diferencia que hay. Siguen aquí el asedio a la torre. Están empeñados. Ojo porque Che pone ese muro. Cuidado porque Zigu. Recibe un poquito de daño ahí. Se le va ya este escudo. Llega además Laikos ahora arriba. Que quiere hacer un poquito la cobertura. A ver si pueden proteger esta torre. El muro de Che va a ser necesario. Llega aquí este Ultimate Dual. Se prepara para el dive. Aunque se ha metido el solo a la piscina. Muy buenas estas trampas de start. Dual donde te metes amigo. Van a cambiar la torre por vender a su compañero. Madre mía el escudo. Madre mía lo que aguanta. Se ha comido a Jinx. Pero Dual muere. Te asegúrate aquí Laikos. Muy bien. Se queda en el 2 contra 3. Se han llevado la First Blood. A cambio de perder su torre de top lane. Buen movimiento por parte de Overgaming. Hay que decir. Sí, creo que ha sido bastante worth una muerte. Porque son 300 de oro más. El Telepon ahora muy bien. Neptuno aquí en el centro. Llega también. Recibe bastante daño. Zarkle. La Q de Lysin. No va a arriesgar ahora mismo Econator. Que yo creo que podía haber hecho un insecto gratis. Ya que le había gastado el flash Zarkle. Pero bueno. No quería arriesgar. Tenía la última E-Tap. Zarkle. Así que. Hubiera sido. Ha preferido. Cuidado. Zigu va a plasear fuera. Madre mía está loco. Zigu. Zigu. ¿Qué haces? Porque a él Stun. Cae esta fisura. Llega muy tarde ahora mismo para ayudarle su compañero. Y Nate. Se está quedando solo contra los dos. Este curar. Star tiene que correr. Star tiene que correr. Pero no puede. Y Nate se lleva la quiso de la decarry del equipo de 4K. Y empieza a perseguir a Che. No va a ir a mayores. Este muro de Surima que se va al aire. Y Neptuno que castiga un poco más la torre. Y recibe mucho daño por parte de los soldados. Sí. Pero bueno. Ahora mismo lo que está haciendo Overgaming es intentar coger el máximo control de mapa que puede. Y están tirando esas torres. Han tirado las torres de las líneas laterales. Digamos. Y bueno. Ahora probablemente intenten ir a por esa torre de midlane y coger ventaja. Pero ha respawneado dragón. Y vamos a ver si. ¿Qué es lo que deciden hacer? El dragón está vivo. El teleport disponible por parte de ambos top laners. Y recordemos. Cómo entrenar a tu dragón. Bueno. No había que tener el ultimate fuera de cooldown. O da igual ya. Creo que da igual. Es con que existas con tu ultimate. Sí. Porque. Yo creo que cuando lo probé. Que es cuando salió. No sé si. Creo que no lo han nerfeado eso. Te lo hacías con. Matabas a alguien. Te pillabas el fantasma. Y entonces pillabas el dragón. Cambio. Una serie de catastróficos fantasmas. Cuidado porque con otro recibe mucho año se ha obligado a lanzar esa patada de Nisin para alejar a Leikos de ahí. Un ultimate bastante valioso que pierde para esta pelea por dragón. Todo se ha dicho. Sí. Es gran parte. ¿Cómo no ha pasado Neptuno por ese ping? Se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. Esquiva muy bien. Esos script de Neptuno esquivando. Cuidado porque se mete bastante en medio. Está en muy buena posición. Zarkin. Llega el teleport ahora mismo de Mikilu. Cuidado. Cuidado que llega aquí el Nautilus con velocidad de crucero. El gancho que falla. Shell castiga. Impacta muy bien este mordisco invernal de Shell sobre Dual. Pero Dual no es el objetivo que tiene que castigar. Ya que están con problemas. Aunque Konatron está muy, muy bajo de vida. Y no sé si van a pegar aquí. Se van a atrever. Uy, uy, uy. Dual. Está en quien se aguanta. Pero si te comes palos por todos lados acabas muriendo. Sí. Bueno, es lo que tiene. Yo creo que cualquier campeón que coma palos por todos lados acaba muriendo. Pero... Estaba pensando alguno que no. Pero... Pero no. El típico Nasus Fedeado que con cada Q se cura a la mitad de la vida, ¿no? Ah, claro. O Fiora con la Wind Star Uva que sale ahora de la Hydra y el Segador de Almas de Center River. Segador de Esencia. Sí. Se hacen el doble objeto de robo de vida. Y bájala. Bájala. Pero bueno, voy muy bien por parte ahora de 4K. Al ver que no había peleado por Dragon ha decidido dejar pulsada la midlane. Nator Bins está pulsado también. Y abajo mandan ahora a Starcia, Chell. Al menos van a equilibrar para que no tengan las líneas encima. Pero... Pero Overgaming tiene una cara de querer empezar a ser Dragon ya con ese Mordekaiser. Sí, bueno. Ahora mismo va... Uy, cuidado Laikos, cuidado Laikos. Econator que se mete en medio de esta frisura que falla. Muy bien Mikilo iniciando sobre Ziggurat. Chell ha acabado finalmente con Dual. No aguanta tantísimo. Llega el Ultimate. Ziggurat recibe mucho daño. El Megadeath Rocket de Jinx que no consigue acabar con la vida del AD Carry, entre comillas, de Overgaming. Y Econator que sigue tanteando ahí a ver si puede... Y bueno, no van a seguir ahora mismo. Y... Bueno, te he gastado por parte de Nate. Pero no he podido sacar nada. Dual que reaparecerá. Espérate, espérate. Se va a tirar econatoriamente esta Q de Lissing. No va a ir a mayores. A ver si... Pausa muy bien el daño sobre el dragón. El equipo de 4K lo asegura. Y... Bueno, se colocan iguales en oro. Pese a... No, pese a nada. Iguales en oro. 1-1 en dragones. Y bueno, aquí la pelea contra... De dragón es un poco... Los dos junglas tienen ese daño porcentual por vida quitada. Así que es bastante... Puede ser bastante disfrutado esos dragones, esos objetivos. Podemos ver robos por ambas partes, tranquilamente además. Pero bueno, le ha dado esa patadita a Elysia así que será bastante complicado. Pero es que aquí hay bastantes peleas. Se están colocando por el azul. Y bueno, finalmente se lo han llevado ahí. Laiko se queda el pobre vendidito. Quitando guard con esa pink rosa. Esa pink que tienen colocada para coger un poquito de visión. Y 5-1 que deja el top puseado. Vaquea. Seguramente se acabe ya la fuerza de la trinidad. Y ahora es cuando Mordecai se empieza a dar... Empieza... Bueno, a mí me empieza a dar miedo cuando ya está. Él. Como concepto. ¿Vale? Cuando ya existe en el trap me da miedo. Pero cuando existe y además se acaba... Esa fuerza de la trinidad... Ojo porque un poquito más y se lleva en el sapo... A Cuenca. A Cuenca de vacaciones. Y a Marinador. Lleva de vacaciones. Ahí es un buen sitio para llevarte... Para llevarte al sapo. Este dragón... Este... Perdón. Este cangrejo que están asegurando para nada. Simplemente por maldad y matar al pobre. Ya que el dragón no está cerca. Es un poquito de oro y experiencia. Sí, normalmente se suele hacer cuando queda menos de un minuto para... Un minuto y medio. Bueno, un minuto para tenerlo justo. Vamos a echarlo más. Sí, sí, sí. Pero bueno. Aquí empieza el asedio del equipo de Overgaming. En esta midlane. Que no va a ser ni asedio. Ni va a ser nada. Va a ser llegar, llamar a la puerta y romperla. Y para colocarse un poquito por delante. Es verdad que... Es normal este comienzo de partida para Overgaming. El 4K tiene un equipo bastante más fuerte en late game. Sí. Porque tanto Lee Sin como Tamken se desinfla. Porque Tamken se late carece de una forma de iniciar. Cosa que Brown sí que tiene. Y por otro lado, tanto Arthur como Jinx como Brown. Se pegan muy fuertes en late game. Pueden ser muy muy decisivos los campeones. Sí, bueno. Estará un poco por delante en oro seguramente. Jinx que es Mordekaiser por el hecho de los assist y tal. A ver. A ver. 5200, 5200. Porque acaba de... Porque acaba de matar a los golems. Lleva 50 de oro de ventaja. Quitando eso. Están completamente iguales. Pero poco movimiento. Una partida bastante, bastante pausada. 1-3 en el marcador en casi 16 minutos de partida. Sí. No me lo esperaba. Vemos como... No, no. Para nada. El otro día que estaba por Reddit también de... En solo queue que coincidían... Ah, sí. Lo de... Creo que pasa cuando están Faker este, Rush, el otro tal. Sí. Que salían a 3 kills por minuto casi. Sí. Una brutalidad. Ese vídeo es digno de ver. Quiero decir, luego lo compartiré yo en mi Twitter. Creo que ya lo puse, pero... Me parece una locura de partida todo lo que pasa. Y Faker empieza 0-7. Sí. Que salió un Reddit con Lissandra. Salió un Reddit la coña de que el counter de Faker es darle un equipo que sepa jugar. Vale. Era la broma que había de Reddit que tú ves un equipo que sabe jugar y él ya no sabe qué hacer. ¿No? Es simplemente lo que ha pasado. Ya me carylean. Pero bueno, vamos a dar desde aquí las gracias a los casi 600 espectadores que tenemos en este... En esta jornada de... Primera jornada de WhatYouPlay en este arranque de esta nueva temporada. Que la verdad es que... No voy a haceros la pelota. Debo decir que sois maravillosos. Porque sabéis que lo sois. Pero que de verdad que muchísimas gracias. Queremos apoyo. Queremos que nos compartáis. Seguid en Twitter. Tanto a WhatYouPlay como al señor Kizen. Es arroba Kizen. Kizen LOL. Sí, porque Kizen está pillado. Qué cabrón. Que haya sido. Bueno, pues arroba Kizen LOL. Y yo arroba Bondart sin nada más después. O sea, él sin nada más después lo con ahí. Arroba Bondart solo. Y nada, vamos a estar aquí todos los sábados de ahora en adelante. Ojito porque Inet se está pegando contra Mikilo. Este no muere. Cae la carta dorada de Neptuno muy bien. Este Nautilus que recibe bastante... Bueno, bastante daño iba a decir. Pero aún le quedan casi 2.000 de vida. Y se siguen pegando contra el Neptuno que no tiene maná. Más que nada para una posible carta más. Madre mía, lo que aguanta. Le tira con todo con Neptuno. Tú dices fake. Tienes problemas. El escudo de Mikilo va a ser bueno. Si le pega lo mata. Si le pega lo mata. Cae el golpe. No ha ido a mayores. Pues le había ido el escudo justo. Asegura Neptuno la kill. Neptuno que se ha quedado ahí casi a nada. Que podría haber caído en cualquier momento. Y bueno, lo han hecho bien. ¡Uh! ¡Wow! Madre mía, el misilazo del señor Stark. Por hablar. Por hablar. Por hablar. Eso le pasa... Se la paró con el pecho. Es decir, no se lo esperaba. Ha llegado por toda la jungla superior del mapa. Que no había ninguna en la guardia de visión. Y ahí está. Se ha llevado. Mira qué problema. Mira qué problema. Surima. Uy, que se ha equivocado. Ahí tiene la E. Ahí está. ¡Madre mía! Cojito la banana de Zarken. Ese Surima Saffel se está pegando con todo. Econator sale. Mete muy bien a Zarken dentro de la pelea. Y Nate acaba con el surimeño. La Ecos sigue saliendo ahí. Llega el teleport. Y Nate que sigue persiguiendo. Flashea fuera. Starz acaba también. Con Econator. Dual. Se lleva la kill sobre la jungla del equipo de 4K. Madre mía. Los golpes que se están pegando. El fantasma de Zarken. Cómo pega el fantasma de Surima. Double kill para el support del equipo de Overgaming. Esto ha sido un 3x1. Muy favorable para el equipo azul. Y empieza el asedio. Sí. Y bueno. Lo ha hecho muy bien ahí Econator. Que simplemente ha utilizado esa ultimate. Para dar ventaja a su equipo. Y bueno. Zarken que lo hacía muy bien también. Con ese Shurima Shuffle. Pero no ha salido del todo bien. Ya estaba ahí todo. Porque con Atom lo ha hecho muy bien. Se ha alejado lo justo. Pero ha metido a Farkeh de mitad de su equipo. Entonces. Sí. Ha sido una serie de buenos sucesos. Por parte de ambos jugadores. Pero bueno. Y en el último ría mejor. Y la patada de Lissin ha sido el último que ha pasado ahí. Y luego ya ha venido todo lo demás. Sí. Y al acabar la teamfight. Veíamos que Ziku parecía que iba hacia Nashor. Y yo. Eh. Vamos a Nashor. Uy. Que no es minuto 20. Exacto. Eso es lo típico que pasa. Pero bueno. Empieza aquí ahora. Comenzar. A ver si puede 4k colocarse un poquito más en la partida. Se han quedado casi 3.000 de oro por debajo. Después de esta pelea. Tenemos dragón en apenas 25 segundos. El Nashor que spawnea por primera vez de la partida. En 50 segundos. Y de momento todo muy favorable para overgaming. Sí. Bueno. Parece que se le está. Se está cogiendo más visión el equipo de 4k. Que quieren tener más control de esa visión. Están cogiendo más ping guards. Están actualizando ante los trinkets. Uh-huh. Y bueno. Vamos a ver si a partir de ahí pueden coger ventaja. Y es que necesitan tener esa visión. Dato importante. Llega ahora Neptuno muy bien. Este limpiado parte de Zarken para alejarse muy bien del Twisted Fate de Neptuno. Cuidado porque Dua puede estar en problemas. Recibe mucho daño. El Tampkens del equipo de overgaming. Y no va a ir a mayores. Ha sido el ultimate de Neptuno a cambio del limpiar de Zarken. Y este dragón que ya está vivo va a empezar a pelar por él. Se ve obligado a flashear fuera de ahí. Por si acaso Neptuno para que no le cogiera este arpón de Mickey Lou. Mientras tanto Ine sigue en esa top lane pushando. Recordemos que tiene ese teleport disponible. Iba a decir... Avaible. 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 Avaible algún día un cast pilingue. A ver si... A ver que sale. Pero bueno. Están pegando. Llega el teleport de Malphite. Cuidado con la roca. Cuidado con la roca. Neptuno quería hacer el flanqueo. Ahí. Madre mía. Zarken acaba con el Twitter Fate. Muy bien. Se tira Ine contra todos los laicos. Tienen que saltar fuera de ahí como buenamente pueda. Con Ator se come el ultimate. Madre mía. Yenx se pega. Yenx se pega. Está súper hiperactiva. Está persiguiendo a Zigu. No le dejan llegar a Zigu. Yenx se ha llevado dos kills el Shurimeño. Dos kills el AD Carry. Cuatro por cero. No, perdón. Cuatro por uno para el equipo de 4K. Y el MVP. El dragón asegurado. El MVP de esta pelea ha sido dragón. Que va pegando al equipo de overgaming. Y no ha podido hacer nada. Y han recibido mucho daño de gratis de ese dragón. No se han apartado lo suficiente. Y bueno. Se han quedado muy tocados como para ir a no solo ahora. Todo hay que decirlo. Que sea una locura. Y muy arriesgado. Pero muy buen posicionamiento de Starz. Que ha golpeado y ha corrido quiteando a Dual. Que es el peligro. Porque si te pone tres cargas Tamkench. Y te come. Estás en la más absoluta de las miserias. Ya que te come. Cuidado que va. Llega Neptuno. Muy bien. Ahora las trampas. A la hora de Starz. Madre mía. El daño de Twisted Fate. Ahí sigo corriendo. Pones escudo. Pones escudo. Corre, corre, corre. Carta dorada. Curar. No va a ser suficiente. Muy buena maraña. Acaba este. Se ha llevado el Satdown. Twisted Fate. Además llega la Tamkench para cubrir a su equipo. No va a ser suficiente. Pero ojo. Aquí estoy. Soy el sapo. Me pongo delante. Hago el Taunt. Y me piro. Y ya está. Y no hay más. Y no hay que hacer mucho más. Ahí se ha puesto para marcar pechito. Marcar la zona. Y bueno. Como él decía en su introducción. Él es el rey. Sí. Ha llegado a Tauntear. Y se ha tirado. Ha movido la colita ahí. Bueno. Esa colita. No los habéis visto. Pero hemos echado aquí un poquito el baile de los casters. Menos mal que no los habéis visto. Pero eso. Ha quedado bastante apeñado. Sigue por delante. Apenas mil de oro. El equipo de Overgaming. Nasr vivo. Ambos equipos podrían disputarlo. Ya que ambos están en buena posición de pelear. Sí. Pero bueno. Yo creo que lo que quiere esperar Overgaming. Es tener ese dragón en su poder. Y poder. Ya sea pushear. O intentar forzar ese dragón. Y es que. Cuando coges el dragón con Mordekaiser. Pushear. Es como. Venga. Es como gratis. Es como muy gratis. Es tan gratis que se ve hasta mal. ¿No? Sí. El otro equipo lo empieza a pegar. No lo baja. Y es. Bueno. Ahí estamos. Me gustaría ver. A ver si Zarken se la marca. Pushear al final en afril. Lo de que puedes lanzar el ultimate. Y te invito a un shuffle. Sí. ¿Verdad? Porque yo lo vi en el GIF hace dos parches. En el PB lo vi en el anterior. Bien. En mitad que estás shuffleando. Puedes meter el ultimate camino. Es algo muy raro. Que obviamente es una puñetera locura hacerlo. Sí. Pero te puedes marcar las plays de tu vida. Es como lo de Zed. Lo que hay ahora con Zed que puedes. Que ya como era. Haces WQ rápido. Y tu segunda Q sale desde el W. Aunque tienes la Q antes. Es algo muy extraño. Pero da lugar a plays muy extraños también. Ojalá algún día lo veamos. Si no ya lo explicaré yo en casa. Haré un streaming de estos dinácticos e interactivos. Todo sea por el partner. O si no. Os pasaré el link donde lo vi en su defecto. Que igual es más cómodo para todos. Y bueno. Partida un poquito pausada por el momento. Apenas eso. 1500 de oro por encima para el equipo de Overgaming. Una torre de ventaja. Un dragón por debajo. Y puede abrir incepción. Econator se tira sobre el IQ. Llega ahora la fisura de Chen. Nautilus que se mete con todo. Está en mitad de todo el mundo aguantando. Madre mía lo que aguanta este señor astronauta. Le da igual lo que esté pasando. Quiero decir. El tío recibe hostias. Y le da igual. Y bueno. Mientras tanto está Neptuno en esta línea de bot. Y es lo que tiene que tener ese Twisted Fate. Que te permite el Split Push. Fácil. Pero bueno. Ahí no estaba. Si hubiesen iniciado realmente el equipo de 4K. No llegaba a rango. No llegaba. No tenía rango. Quizá debiera haberlo aprovechado. Pero bueno. Se ha visto un poquito pausado. Esa es verdad que es una partida importante. Es la primera de jornada. Estás contra un gran equipo delante. Y vienes tú un poquito de underdog. En este partido es Vogue el favorito. De cara al público. Es más overgaming. Porque les hemos visto más. Porque se conocen más. Claro. Son jugadores que ya llevan mucho tiempo en la escena. Y la verdad que eso también se nota a la hora de que la gente los anime más. Y bueno. Realmente 4K está haciendo un buen papel. Que no me están decepcionando para nada. Bastante mejor de lo que me esperaba sinceramente. De inicio. Son jugadores que yo hace tiempo que no veía. Y me están sorprendiendo gratamente. La verdad es que. La composición que han hecho. Ya he comentado en el draft antes que me gustaba más. La veía composición más seria quizás. O más elaborada como composición como tal. Porque la otra es. Tenemos un Mordekaiser y podemos hacer split push. No hay más. Sí. Y pese a no tener Lulu. Está moviendo suficientemente bien. Como para que no le toquen en teamfight. O al menos no ser un focus muy claro en teamfight. Y si lo siguen haciendo así. Cuanto más tiempo pase. Tanto Azir como Jinx. Van a ser más útiles para su equipo. Y cuanto más tiempo pase. Tanto Tamkench como Lee Sinban a ser peores para su equipo. Sí bueno. Pero. Vistet Fate. Después te hace el one card kill. Que eso la verdad. Si coge a Jinx. Y no tiene a nadie por ahí. Que le pueda proteger en ese momento. Podría caer de una Q prácticamente. Hay que decir eso. Lee se tiene la build completamente de daño. Les falta. Bueno es que tienen Braum Nautilus. De front lane. Hay que decir que. Que son dos piedras sinceramente. Pero claro. Y si hay que dejar suerte el daño. Hay que decir. Si por alguna de aquellas cazan a alguno de los dos. Ya pierdes todo el daño. Te quedas sin daño. Entonces. No veo mal que Lee se funcione un poquito. Más de AP. Lo veo porque lo he comentado en el chat. Que Lee se está yendo a daño. Y no debería hacer falta daño. Y ojito porque puede hacer. Como es aquí el Feijing Laikos. Neptuno que empieza a molestar un poquito. Llega también ahora Tamkench aquí. Para marcar territorio. Salta muy bien Laikos aquí a este. Barón Nashor para escapar. Va a tener que flashear fuera. No se lo piensa. Bueno si que se lo ha pensado. Lo ha intentado. Cuidado porque Neptuno no se cansa. Neptuno se tira con toda esta carta dorada sobre Laikos. Y además. Figu roca. Seguro a la muerte sobre el jungla del equipo de 4K. Y esto puede pintar el Nashor perfectamente. Bueno si muere Conator. Cuidado porque Conator está en problemas. Otra kill para el AD carry de 4K. Y esto se está convirtiendo en un kill por kill. Pero aquí Conator está fuera de posición completamente. Si la verdad es que se podrían haber hecho ese Nashor. Sin tener la presencia de Lee se por el equipo de 4K. Y el mal posicionamiento de Conator está ahí dando la kill. Cuidado porque Mikilu está apriendo contra todo. Dual recibe bastante daño. Muy bien Ine. Quiándose contra todo contra el AD carry de 4K. Y que se ha ido de ahí. Llega Figu. Se tiene para atrás. Neptuno. Muy buen reloj de arena de Zonjas. Laikos está comiendo ahí. No pasa nada. Chels está tanqueando lo que puede delante del equipo con este Brown. Dual a puntito de ser stuneado. Flashea fuera. No veía mayores. Muy bien. Ahora Mikilu cogiendo a Ine. Dual se come a su compañero. Sale de ahí. Sale de ahí. Lo escupe fuera. Surima por favor. Acaba con él. No va a ser suficiente. Cuidado que Surima está a puntito de morir. Zarken finalmente se lleva la kill sobre el support del equipo de Overgaming. Y a puntito ha estado de liarla este dual. Que es lo que llamo de Tamkench. Que puede coger a su compañero. Y con lo que cuesta es de bajar. Sí. El posicionamiento de Starks buenísimo. Y bueno. Debe estar llorando nuestro amigo Lucas Rojo. Ahora mismo por el static. Por la static que lleva. Con la static. Cuidado que hay teleport aquí por parte de Ine. Y no tiene ultimate. Pero bueno. Se buena muy bien. Leikos el dragón. Antes de que haya la pelea. Ine cae stonerado. Con Ator se mete en la pelea. Lanza a Chell fuera. Cuidado porque está recibido daño de la patada de Lee Sin. Tiene que salir de ahí. Leikos ha matado a Galgo Nator. Está aguantando como buenamente puede. Están los dos dentro del pozo del dragón. No van a ir a mayores. Cuidado que llega Neptuno. Neptuno se mete en mitad de todos. Cuidado que la puede liar. La puede liar. Muy bien Chell parando esa carta. Que sigue vivo. Ziggurat. Triple kill para el Mordekaiser. Cuadra kill. Pero ¿qué ha pasado? Dios mío. Quiero decir. Si estaban muertos. Estaban prácticamente muertos. Ha cogido la escobita. Y a limpiar poco a poco. La escoba no la amaza dos manos que lleva. Quiero decir. Sauron se queda como una mariquita al lado de lo que lleva este en las manos. Madre mía los guantazos que ha pegado. Asesinato cuádruple. Y esto es lo que decíamos de Mordekaiser. Que hace 1, 2, 3. Como Teemo. Caramba. Pero mata un poquito más que Teemo. Sí. Y bueno. Y eso que no tenía esa ultimate app en ese momento. Si no me equivoco. Creo que no hubiera lanzado la pelea anterior. Pero no sé si es que... Y creo que... No, no. Porque si no la habría lanzado. Porque además. Te cura y todo. Así que... Que bueno. O sea. Simplemente a mazazos. Claro. A mazazos. Se ha quedado solo. Lanzaba el ultimate Stark. Para intentar hacer la snipeada. Como lo que ha hecho antes. Pero bueno. Aquí Figo. Que no se ha cortado ni 3. Se ha seguido puseando para delante. En vez de vaquear. Y eso ha hecho que falle. Cuidado. Cuidado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Donde te mete. Llega el ultimate. Muy bien. Salta ahora la icos para reducir ese daño de burst que tiene Mordekaiser. Que evitar que se cure. Y aún así le ha quitado el alma de dos guantazos. Sí. Llega el tercero en la bata. Sí. Y la verdad es que da ya bastante asco para el equipo de 4K. La build que lleva Mordekaiser. Que ya va con ese relay. Y es que la ralentización esa la necesita para poder acercarse. Y acercarse a dar esos mazazos. Porque vamos. Prácticamente. Si no. Le falta algo. Claro. Le falta la movilidad que necesitaría un personaje que pueda hacer tantísimo daño en una teamfight. Cuidado. Porque el daño que se acaba de comer Chelt por un guantazo de innate. Se dice pronto. Y vemos como ambos equipos están ya rondando esta zona del Nashor. Dual con el Fate Check. Pero que tiene cara de que le importa. ¿Sabes? Ojito. Porque se acaba de comer al top laner rival. Quiere salir de ahí. Llega ahora muy bien este zap de Jinx. Econator. Que madre mía. El daño que recibe el jungla del equipo de Overgaming. Están aquí teniendo problemas Overgaming con este Athir. Porque le dejan suelto dos segundos. Y empieza a dar. Y es que también Miki lo aguanta mucho. Y le intentan hacer el focus. Pero no le bajen. Mientras tanto Zarken aprovecha para meter daño desde lejos con esos soldados. Es bárbaro. Si consiguen hacer una buena front lane entre el señor Miki, Lu y Chelt. Va a ser muy complicado. Claro. Si para esas cartas de Twisted Fate. Como ha hecho antes en Dragón. Por eso creía que iba a ganar la peli a 4K. Porque había parado el burst de Twisted Fate. Pero no contaba con que Mordekaiser se sacara la maza. ¿Sabes? Entonces. Pues ha pasado eso. Cuidado porque el Aiko se cruza con Ineid. Le pega todo el burst. Y no le ha bajado siquiera la vida a la roca. A la montañita de Overgaming. Cuidado porque aquí quieren robar el azul de Nepturo. Pierde bastante potencial Twisted Fate. A estas estructuras de la partida. Si no tiene el azul. Porque pierde ese poke infinito. Si. Tiene que utilizar la carta azul. Porque si no se queda sin mana. Y bueno. Si usas la carta azul. Ya tienes el cooldown para tirar la amarilla. Así que. No es Toon. Exacto. Ya no hay más. Overgaming que sigue. Mantiendo las líneas todo lo pulsadas que pueden. Van 2.200 de oro por delante. Más o menos. Y creo que parece que están dando los equipos a. A ese siguiente Nashor. A ese siguiente dragón. O sea Nashor no perdona. A el dragón. Si. Que sería el cuarto por parte de 4K. Que ya es muy peligroso. Si. Que un equipo de late. Coge 4 dragones. Es muy muy peligroso. Y más con una Jinx. Que te baja torre. Tres objetos. Tres objetos lleva Jinx. Ya está. No necesita más. Va full wind. Lo demás que se haga ahora es todo luxury. O sea no lo hace falta. Ya es por. Por quedar mejor. Y poder correr un poquito más. Si. Bueno debería hacerse ese Quicksilver. Necesario completamente. Sobre todo por Mordekaiser. Pero. No parece. Quizá más por la carta dorada de Pistosite. Pues ha hecho el. Hábito del espectro. ¿No? Se llama en castellano. Hábito del espectro. Para hacerse. El velo de lava. Cuidado porque. Overgaming empieza Nashor. Como bien dice un señor con barda. Que algunos conocéis. El Nashor pierde la parte de la que gana. Veremos si reacciona a tiempo 4k. A mitad de vida ya este valor Nashor. 4.000 de vida. Cuidado porque aquí puede. Mordekaiser hace muchísimo daño a este Nashor. ¿Por qué no lo acaban? Madre mía. Se han quedado a mitad. Y yo creo que lo pudieron haber acabado. Porque Elise estaba en cuenca. Bueno el problema que tienen ahí. Es que Zarkin los puede encerrar dentro de Nashor. Y recibir daño de gratis. Y bueno pausa. Y tenemos pausa. A ver que ha pasado. Ahí que ha pasado con el D2. No sale nada que se haya desconectado a nadie. De momento. Así que. Vamos a ver si. Es una pausa corta. Vamos a hacer un pequeño resumen de como van. Ambos equipos. Vamos por parte de Overgaming. Con solo un dragón a favor. 4 torres derribadas. 50.000 de oro de ventaja. O sea 50.000 de oro. 50.100 de oro. Y por parte de 4K. 48.000 de oro. O sea de 2.000 por debajo. Una torre menos por debajo. Solo 3. Pero 3 dragones a favor ya. Sí. Y bueno aquí que están rotando ya esas. Esa torre de tier 2. De la línea de medio. Así que. Podría ser una buena rotación por parte del equipo de 4K. Que les puede coger la posición a Overgaming. Ojo que vuelve ya la partida. Lo que dice. Está baqueando el equipo de Overgaming. Esta torre con la Jinx. A estas alturas de la partida. Debería ser una torre muy gratis. Y muy rápida de bajar. Bueno. Tiene esta oleada de Minions. Vamos a estar. Pégale a la torre. Pégale que tú lo haces. Fenomenal. Llega también es para meter pechito la maraña de Laikus. Que no impacta. Pero esto va a ser una torre gratis. Igual al marcador para 4K. Recorda en distancia. Solamente 1000 de oro se para a estos dos equipos. Recordemos aquí en WhatYouPlay. La jornada número 1 de esta liga pro. Después tendremos a Celerius contra Cool Life Gaming. Otro partidazo. Otro partidazo. Que será a las 6. Así que haremos una pequeña bosa después de este partido. Y bueno. De momento. Muy bien. Y la verdad es que tiene muy buena pinta esta temporada de división pro. Que aparte de 7 equipos españoles. Está el equipo de Kik. Kik y Sports. Algunos no lo conocéis. Algunos lo conocéis porque estuvieron en Dreamhack en julio. El pasado julio en Dreamhack, Valencia. Que dan un segundo posición contra. Un tercero, perdón. Están convirtiendo también contra Millenium. Contra Dignitas Europa. Hay un equipo bastante, bastante bueno. Especialmente el Middiner, sí como me gusta. Y ojito porque hace teleporto arriba a Ineik. Que ha llegado aquí Nesu. Con este último. Zark, Zark, Zark. Que te vendes. Muy bien el muro de Surima. Pero ha caído el Surimayo con Atos. Tienes ahí de ahí. Muy bien el Trudelstone. Ya para evitar ese misil. Dual que se come a su compañero. Dual que acaba muriendo. El gancho acaba también con Neptuno. Tiene que escapar de ahí. Zark ha muerto. Tiene el fantasma de Jinx. Esto va a ser una masacre. Corre, corre, corre. Che. No dejes que te pegue. Es el fantasma de Mordekaiser. Que se va él solito al Nashor. Porque puede hacérselo. Tiene dos objetos. Tiene tres objetos. Perdón. Y tiene el fantasma de Jinx. Esto va a ser Nashor. Para Mordekaiser. No para su equipo. Para Mordekaiser. Y mientras tanto. Econator. Se está intentando cazar a Che. Tiene visión. Cortando. Muy bien Econator. Presidiendo aquí a Braum de 4K. Para que no va a quede. Mientras así permite que su equipo esté pulseando. Y esto no va a ir a mayor. Esto aquí va a aplastar muy bien Econator. El daño verdadero contra Che. El smite. Y finalmente la kill. Y bueno. Vemos que Stax está bajando al Nashor. Y ahora mismo a su compañero. Cuidado porque aquí hay pelea. Ha interrumpido muy bien el Nashor. Por el momento el equipo de 4K. Se ha curado gran parte de la vida. Este objetivo tan tan importante. Y además tan gencha de hacer la cobertura. Pero Nashor se ha curado full vida. La Icon está rondando por la zona. Mikilu te van a comer. Mikilu te van a comer. Cuidado. 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 La Icon tiene que saltar. La Icon se lo está pensando. Que puede hacer la épica. Puede hacer la épica. La Icon métete en el foso. Se mete en el foso. La Icon lo roba el varón Nashor. Cuidado porque esto puede ser catastrófico. Llega ahora Zarka y llega también Stax. Esto ha sido un uno por uno. Pero con Nashor para 4K. La Icon se la ha sacado la tela de araña. Y se ha llevado el Nashor. Muy bien asegurado por parte del jungla de 4K. Y Econator que ni siquiera ha lanzado el aplastar. Vaya eh. Cuidado porque Zarka va a coger a Zivu. Fuera de posición. Madreña en un daño. Flash. Muro de Surima. Zivu está bastante muerto. Zarka asegura la kill. 17 y 19. Igual prácticamente me ha calado el oro. Y esto también va a ser el dragón. Lo ha hecho muy bien 4K. Pero el daño que le ha hecho a Zarka ha sido brutal. Y cuarto dragón. Cuarto dragón para un equipo de Dejian. Y Nashor. En 6 minutos puede estar la partida sentenciada. Y vamos a ver. Porque probablemente la mayoría de gente. O sea incluyéndome. Lo digo. Pensaba que este partido le iba a ganar OG. De hecho te lo he dicho antes. Me has puesto una cara de por favor Bondal va a ganar OG. Y yo te he dicho XQ. XQ va a ganar OG. Luego me he hecho una broma. Referente a cosas de coaches y tal. Que no vamos a mencionar. Pero es verdad que. Que sinceramente yo siempre esperaba. No que Overgaming gane ahora de paliza. Pero si que es verdad que. Es lo que pasa siempre. Que como lo conoces más. Overgaming a 4K. Que es un equipo nuevo. Que ha empezado este año. A nivel competitivo nacional. Pues que los tuvieras un poquito más abandonados. Pero están demostrando. Que aunque no ganen este partido. Van a dar guerra en esta división pro. Si no. La verdad es que creo que son 3 jugadores que están en Master. Y después creo que Chele estaba en Diamante 2. Y alguien más que estaba también por ahí Diamante 1 o así. Pero que son jugadores buenos. O sea hay muchos equipos que están en otras competiciones. Jugando al máximo nivel español. Y no tienen Masters o no. O tienen uno o dos. No más. O sea que el equipo. Realmente como mínimo a nivel individual. Son buenos. Si que para mecánica. Champion Pool y tal. Influye mucho la solo 2. Entonces sabemos que. Aunque no los colocamos random como son. Tampoco son platenillos. Ni broncecillos. Y están demostrando que ahora mismo. Sin ir más lejos. Y sin decir ninguna locura. Tiene contra las puertas el mismísimo Overgaming. Si. Vamos a ver que puede pasar aquí. Porque empieza el asedio. Estarán siguiendo los 5. En esta calle central. Para asediar la base. Cuidado porque se acaba de meter el conato. En mitad de todo. Ahí ha lanzado muy bien este muro de Azir. Que se para el campo de batalla. Zivu ha acabado con la Icos. Tiene el fantasma en la araña. Pero madre mía. Estad lo que está pegando. Zivu tiene que salir de ahí. Se tira Migiru contra él. Morde muere. Morde muere. Morde muere. Asegura Farquen de aquí. Neptuno que ha llegado a la pelea. Igual que recibe daño. Stark que está pegando gratis. Y Neptuno que está solo contra todo el equipo este. Y adiós. Escucha eso señor Anderson. Misilazo en la boca. Asegura muy bien la Kira ahora. Stark. Esto ha sido un 3 por 2 favorable a 4K. Y esto podría sentenciar ya completamente esta partida. Podría. Podría. Pero queda Econator. Queda innate. Vamos a ver. Porque todavía tienen Nashor. Bueno. Les queda poquito. Pero podrían acabar con las torres. Tienen ese Cannon Minion. Como mínimo una torre deberían poder tirar. Cuidado porque Stark hace una auténtica barbaridad de daño. Madre mía. Esta Jinx. La ha saltado el Zeke. Todos tus golpes son críticos. Pero pégale al campeón. No a la torre. La torre no se tiene críticos. Econator le tira. Impacta a la onda sónica. No se tira por ella. Tiene bastante, bastante miedo. Y Stark le pega. Cuidado que sale. Madre mía los críticos. Cuidado el stun. Crítico. Cap. Crítico. Va a acabar con la kill. Asegura otra kill más star. Madre mía que no va a poder escaparse de ahí. El shurimeño. Madre mía. El daño que hace este hombre. No puede ir más. Acaban muriendo. Finalmente Toplaner y el support del equipo de 4K. Y se calman las cosas. Inhibidor. Torre de Nexo. Muy bien por 4K. Me ha gustado mucho. Y sobre todo que no ha muerto Stark. Sí. No. Pero me ha gustado mucho Stark en el posicionamiento. Que se ha puesto en la jungla. Ha tirado el muro. Los ha apartado. Y de ahí estaba pegando totalmente de gratis. Y no podrían focusearle a él ni Stark. Que te estaba... Ay, la pelea de H. Sí, la anterior. Cuando ha empezado la pelea. Vale, vale. Sí, sí. Claro, es que ha pasado aquí de todo. Y no se podía decir nada. Ha salido hasta vientos de invierno. Me comentan. Bueno, no. No, aún no ha salido vientos de invierno. Pero eso. Que ha pasado tiempo desde que vivimos esa pelea. De hecho. Vamos a ver el próximo dragón que va a caer aproximadamente en tres minutos y medio. No creo que tardar bastante más. Sí, podría ser el quinto para 4K. Necesita OG cogerlo. Iguales en oro, ¿eh? Minuto 40 de partida. Iguales en oro. Sí. Que trabaja ahora mismo por el equipo de 4K por tener ese inhibidor que va a poner más presión al equipo de Evergaming que necesita. Ahí está el dragón. El dragón. O conseguir algo con ese dragón porque si no se quedan muy fuera de esta partida. Mira, se puede criticar mucho la build de Elise que decíamos del daño de esto y lo otro. Pero para asegurar objetivos el Elise Full AP va a hacer más daño que Elise. Es decir, el nuke de Elise es mayor que el de Elise. Entonces no está para nada mal pensado. Y una pelea por un hipotético quinto dragón, si no lo hace estrepitosamente mal o lo hace muy en Evergaming, debería ser para Laikos con este Elise. Pues vamos a ver. Te da... Hay que dejar pulsado todo para coger toda una al dragón. Y Mickey Noob mira la barra de vida que tiene ya, que es impresionante. Madre mía, la barra de vida que tiene este bicho. Y he buscado Raiden en el WoW para matar bichos más pequeños que este Nautilus. Así que, madre mía, qué miedo me da lo que puede salir de aquí. Imagínate lo que guardo. Imagínate. Venga, muy bien. En esa Q ahí vemos como le ha rascado un poquito la barbilla. Este Nashor... Ay, perdón. Este dragón. Quedan apenas 50 segundos para que aparezca. Mientras que 4K sigue pusheando esta calle de abajo. Sí, están pusheando esta calle inferior. Y mientras tanto saben que esa midlane se va a pushear por la ventaja que les otorga a esos Super Minions. Así que, mientras tanto, fuerza al equipo de Overgaming a quedarse en esta botlane. Y bueno, van a intentar dar golpes mientras puedan. Y cuidado que parece... Cuidado que Nefturo la lía. Y Ney se tira con todo. Pero sale muy bien esta de la pelea. Este muro de Surima es muy, muy, muy bueno. Nefturo usa el flash. Zarken acaba con el midlaner del equipo de Overgaming. Está corriendo. Tiene encima. Llega la patada. Double kill de Zarken. Madre mía, la que está cayendo. La que está pegando con todo. Surima. Jinx. Van a acabar completamente con todo. Cuidado con Zigu. Triple kill para Surima. Le ha llevado una kill. Su compañero, Adekarri. Le va a robar la penta. Cuadra kill para Zarken. Y van a acabar directamente. Se van directos a por los nexos. Esto puede ser la épica. Esto puede ser la jugada. Madre mía, que flasean para adelante. Se la están jugando todos. Ya saben que ya está. Ahora, esto es GG. Tenemos aquí la primera victoria de la jornada 1 de la división pro de What You Play. GG 4K, que deja contra las cuerdas y destroza en una muy buena teamfight overgaming. Sí. Madre mía. Y bueno, ha sido también el equipo de 4K, que lo ha hecho muy bien, Zarken, en esa última pelea. Ha apartado. El pill que ha hecho por Stark. Sí. Ha puesto, o sea, la ultimate. Después ha puesto la torre también para que esté Stark bien a cubierto. Y como no pega la torre de Azir en la 45 partida, no pega apenas. Pues nada, ha sido básicamente eso. Y ya está. Y estaba Stark, que le estaban haciendo el pill muy bien por parte de su equipo. Y eres que era eso. Ha estado a punto de morir porque Konator se ha tirado encima de él. Sí, sí, lo ha hecho. Pero justo cuando le iba a pegar la Q, después de la patada, en plan de sentencia, Zarken ha hecho con un soldadito Takas. Y se ha llevado por delante a Konator. Muy bien jugado por parte de 4K. Una partida que a mí me ha encantado. No me esperaba para nada este nivel de 4K. No, lo han hecho realmente muy bien. Han puesto el elo sobre la mesa y han dicho, ojito, que aquí estamos nosotros. Venimos pegando fuerte. Y en la primera nos comemos a overgaming. ¿Quién viene después? Están ya... Pues vamos a ver. Hay equipos que a lo mejor estaban menospreciándolo un poquito. A ver quiénes son estos que no están en División Donor. Lo típico que se dice en España. Sí. Todo se ha dicho que si no estás en División Donor no es en España. No vales. Pues señores, yo quiero mucho a gente de overgaming. Pero aquí ya se ha demostrado que no es así. ¿Vale? Que son best of one. Pero... Sí, ha sido también la composición que han hecho. Que era el pill de carry. El proteger a esa Jinx. Y realmente es lo que han hecho. Y muy bien. Y ya está todo. De maravilla ejecutado desde el minuto de partida. Con el swap de líneas. El control de dragones. Muy bien la build de Elise. El robo de Nashor que les ha dado la vida completamente. Todo se ha dicho. Sí. Y quitando eso, una victoria muy contundente por parte de 4K. Con unas teamfights que nos ha demostrado que a Sir Jinx, jugando los dos, ese rol de hipercarry, se competen a la perfección. Me da a mí que el señor Zarkett no va a volver a decir lo que queda de División Pro. Al menos por el momento. Yo lo ganaría por lo menos porque ha demostrado que sabe jugarlo. Y poquito más overgaming que tiene que recuperarse de esta partida. Este encontronazo. Quizá ha hecho una composición demasiado estándar. Demasiado de early mid game. Sí, bueno. También ha sido en esta última teamfight. Sobre todo que se ha lanzado muy a lo loco Neptuno. Podría haber utilizado el Zonya antes de lanzarse para lo que hacía Misaya. El Zonya que tiraba la ulti y no aparecía. Y le gastaban ahí todas las ultimates. Y entonces ahí ya tenía ventaja. Claro. Pero también importante Innate. Que últimamente Malphita y Fuerza Imparable se han impactado sobre Braum. No es el objetivo que buscas en el minuto 45 de partida. No. Entonces ha sido una serie catastrófica desde dicha serie de esa última pelea. Pero bueno, ha sido final de 5 por 0 esa pelea, ¿no? Para 4K. Sí. Perfectamente ejecutado. Así que sin más, chicos. Partidazo. Volvemos ahora enseguida en unos minutos a las 6 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa. A las 6 estamos aquí con Celerius Club contra Cool Life Gaming. Así que nada, os esperamos. Hasta ahora. Hasta ahora. Bienvenidos a la plataforma online de competiciones profesionales. Crea tu ficha y registra tus equipos para inscribirte en las distintas competiciones de juegos y plataformas. Introduce tus resultados de cada partido en el bracket. Compite contra clubs de tu división, gana premios en metálico y puntos de ranking. En What You Play te ofrecemos distintas competiciones. Tú eliges dónde compites y cuánto quieres ganar. Los 8 mejores equipos de las primeras divisiones se enfrentarán en una final presencial, donde podrán demostrar quién es el campeón de temporada. ¿Eres un jugador u equipo y no tienes club? También tienes tu sitio en What You Play. Compite y demuestra tu nivel para que clubs profesionales se fijen en ti. Forma parte de algo grande. Compite en What You Play.